Bueno, pues empezamos hoy nuestra cuarta sesión sobre sistemas aumentativos y bueno, lo primero daros la enhorabuena por el ritmo que lleváis, por la entrega de trabajos, la verdad es que lo ponéis bastante fácil y vamos a dedicar hoy bastante tiempo a la tarea última, la tercera tarea que tuvimos porque creo que es bastante interesante, teníamos dos partes en esa tarea, una de objetivos y otra del sistema que hemos seleccionado, ¿vale? Antes de empezar el contenido nuevo de la siguiente sesión. Entonces vamos a empezar, vamos a dividir un poco, vamos, los objetivos los vamos a hablar en general, yo los he copiado, he intentado copiar todos, a lo mejor alguno no está porque me ha llegado un poco más tarde, pero he intentado copiar todos en las diapositivas, entonces vamos a analizar los objetivos porque muchas veces nos cuesta distinguir objetivos de estrategias, de objetivos que son más para nosotros, objetivos que son más para los usuarios y creo que es importante diferenciarlo porque si no a veces llevamos a cabo estrategias pero que no sabemos para qué las estamos realizando y si tienen un impacto en la persona, entonces es bastante importante tener en cuenta todo eso. Y luego después de hablar de eso en general comentaremos los casos y sí que me gustaría que pongamos un poco en común esa decisión de qué sistema hemos elegido el porqué, que lo hagamos en común porque creo que va a ser bastante enriquecedor. ¿Vale? ¿Alguna duda antes de empezar o algún comentario? ¿Todo bien? Que yo empiezo ahí. Vale, pues voy a compartir la presentación que tengo porque ahí tengo... Vale, se ve, ¿no? Vale, lo que he ido poniendo son algunos los objetivos así como copia y pega de los que me habéis mandado y vamos a... una estrategia que vamos a utilizar es lo primero ver eso, si es un objetivo para la persona o es una estrategia que tengo que realizar yo y luego también vamos a ver si es un objetivo que me va a guiar la acción o es tan general que me deja un poco o casi igual porque al final lo que tenemos que intentar es que estos objetivos sean poquitos, que en general habéis puesto 3, 2, 4 y eso está bien porque así nos vamos a acordar bien, los vamos a poder generalizar entre el equipo mucho mejor pero que nos ayuden a que en el día a día yo me acuerde, ah, que con esta persona estamos intentando esto si el objetivo es tan general que en el día a día no me sirve, pues ha perdido todo el sentido ponernos objetivos en comunicación, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ir leyendo los que he puesto aquí que pueda comunicar sus necesidades básicas en un entorno en el que todo el mundo pueda entender mediante un sistema de comunicación. Bueno, pues este es un objetivo aquí la estrategia que vamos a utilizar es pensar, podríamos añadir el nombre de la persona, imaginaos, Pedro que Pedro pueda comunicar sus necesidades, sí, vale, pues entonces es un objetivo claramente para Pedro ¿de acuerdo? No habla de estrategias, no habla de cómo hacerlo, o sea que también está bien el objetivo no tiene ya que incluir las estrategias y no nos saldrían objetivos enormes lo único aquí yo que diría es comunicar sus necesidades básicas es algo bastante general es bastante amplio, que luego también para qué nos sirven los objetivos, para valorar si estamos consiguiendo lo que pretendíamos, si hemos llegado al punto donde pretendíamos llegar o nos estamos quedando en medio, está adquirido, no está adquirido claro, comunicar sus necesidades básicas, no sabemos si es hacer peticiones de aquello que le gusta si es expresar dolores, si es expresar molestias, entonces como indicación en este objetivo sería concretar a qué nos referimos con necesidades básicas aquí ya habéis dejado claro que es que pretendemos que comunique esto para que todo el mundo le pueda entender y ya sí que dejamos un poco una estrategia que sí se pone es que se va a hacer mediante un sistema de comunicación pero bueno, lo importante es que claramente lo que queremos con esta persona es que comunique sus necesidades básicas y ahí vamos a desmenuzarlas un poquito más, ¿vale? Si queréis, si necesitáis cortar o lo que sea, activáis el micro y ya está El siguiente, conseguir que el niño exprese de forma funcional sus deseos y necesidades de manera que sea comprensible en el mayor número de contextos posibles Pues igual, aquí conseguir que el niño, pues eso, si hablamos de Pedro pues conseguir que Pedro exprese de forma funcional sus deseos y necesidades Aquí nos pasaría un poco igual, necesidades podríamos concretarlas pero está bien definido el objetivo, ¿no? Es un poquito amplio, lo podemos concretar las necesidades a las cuales nos referimos pero nos puede servir, ¿no? El siguiente, usar pictogramas de las emociones Aquí, sí, voy a dejar de compartir para veros Perdón Estoy usando hoy otro, vale Ay, mire, hay gente en la sala, espera Vale, teníamos el objetivo de usar pictogramas de emociones Eso es una estrategia, ¿vale? El usar los pictogramas Nos podemos preguntar, ¿por qué quiero usar esos pictogramas? ¿Qué pretendo? ¿Por qué quiero que use esos pictogramas de esa persona? ¿Qué diríais? Sin conocer el caso, no hace falta que le conteste el que haya escrito su objetivo Lo estamos hablando así en general Pero si nos ponemos como estrategia usar pictogramas de emociones ¿Cuál puede ser el objetivo que nos estemos planteando? ¿Quién se anima? Esas son sus emociones, ¿no? A través del pictograma Exacto Ahí ya sí podemos hablar Como os decía, vamos a poner el nombre propio Que Pedro exprese las emociones En el momento en que las sienta, por ejemplo Incluso podemos decir ¿Hay alguna emoción que nos interesa más? Que exprese Que exprese su malestar Que exprese su cansancio Que exprese su aburrimiento Porque a lo mejor hemos analizado Que cuando se aburre Es un detonante de que haya conductas desajustadas, por ejemplo Pues nos interesa mucho en la comunicación Que nos exprese el aburrimiento O el cansancio O el enfado Entonces yo os animo que en vez de expresar emociones Incluso como objetivo nos pongamos Qué emociones pretendemos fomentar que exprese ¿Vale? ¿Veis la diferencia de usar pictogramas de emociones? ¿Quién los va a usar? Seguramente al inicio los voy a usar yo ¿Y por qué los voy a usar? Para que Pedro exprese las emociones ¿Vale? Un poco esa diferencia De objetivo, de estrategia, del para qué De concretar, que no sean globales ¿Bien? ¿Se va? ¿Me voy explicando? Vale Seguimos con más objetivos Diferenciar entre dos opciones dadas por el interlocutor Para que sea capaz de elegir Entonces bueno Pues esto Si lo cambiamos la redacción Pues podemos decir Que Pedro sea capaz de elegir Diferenciando entre dos opciones dadas Bueno pues es un objetivo además bastante concreto Habla ya de la función comunicativa Que implica elegir Y encima ya está concretando Que es que le vamos a dar dos opciones Ya nos da un poco pistas de cómo hacerlo Pero el objetivo es Si luego queremos evaluar Si lo ha conseguido Nos va a ser bastante sencillo Porque si Pedro elige entre dos opciones Podemos decir que ese objetivo está conseguido Entonces fijaos que nos lo ponemos más fácil Cuando nuestros objetivos son concretos Y están bien definidos ¿Vale? Tenemos otro Desarrollar habilidades sociales básicas Saludos, despedidas, emitir sonrisa social A través de las relaciones interpersonales Fijaos que este Sí que es Súper grande ¿No? ¿Qué nos pasa con estos tan grandes? Que al final son tan amplios Que es difícil que nos guíen en nuestro día a día Y además O sea Los objetivos generales Podemos contribuir hacia ellos Pero conseguirlos En un plazo Que nos pondremos Seis meses Cuatro Nueve Es difícil Llegar a objetivos tan grandes Entonces Lo ideal es Priorizar ¿Qué queremos priorizar con esta persona? Los saludos La iniciativa La cercanía La despedida Bueno Pues ahí tenemos que concretar Que nos interesa más Y que pensamos que se puede fomentar y conseguir A corto o medio plazo Porque ese es el objetivo que pretendemos ¿De acuerdo? Aumentar la comunicación Otro objetivo muy amplio ¿No? Porque en realidad Todo El objetivo global Sería O mejorar la comunicación Pero claro Es tan amplio Que estaríamos toda una vida Con estos objetivos ¿No? Y nunca los llegaríamos a conseguir Fijaos que frustrante sería Todos los planes Tener el mismo objetivo Y en la valoración No conseguido O a medias O en proceso Pues al final Eso no tiene mucho sentido ¿No? Es mejor Que ese Que es el global Aumentar la comunicación Lo concrete en cosas Ya más pequeñitas Dotar de un sistema aumentativo Que le permite Tener una comunicación Más amplia Y más rapidez Si por ejemplo Lo ponemos Con lo que decíamos antes Nombre propio Pedro Pedro aquí ¿Qué va a hacer? Pedro ¿Va a ser el que dote del sistema? No Ese soy yo Como profesional Yo como profesional Voy a dotar de un sistema Por lo tanto Es una estrategia Entonces Pedro ¿Qué consigue con este objetivo? Tener una comunicación Más amplia Más rapidez Entonces Tenemos que ir desgranando ¿A qué nos referimos Con comunicación más amplia? Me refiero a que Se comunique con más personas En más entornos En más situaciones Con más frecuencia Con más rapidez Es porque Dotarle de un sistema ágil Entonces es un objetivo mío O que Él Coja más Destreza Y tenga más Facilidad En el sistema Fijaos que Una frase Un objetivo Me trae muchas preguntas Por lo tanto Hay que concretar Lo mejor Este objetivo ¿De acuerdo? Y dotar del sistema Es algo mío El protagonista De ese objetivo ¿Quién es? Pedro o yo Soy yo Yo soy el que doto del sistema Acordaos que Incluso lo podemos poner así Objetivos para Pedro Y objetivos para sus interlocutores El interlocutor Pues va a dotar de sistema Va a decidir qué sistema Bueno pues Puedo tener yo objetivos para nosotros También No estaría mal Proveer de un sistema Que le sea útil En todos los entornos Aquí de nuevo ¿Quién es el protagonista? ¿Pedro? ¿O soy yo Como profesional? Si el objetivo es proveer Yo soy la que voy a proveer Del sistema ¿No? Entonces Ese sería Un objetivo Para mí Voy a Dejar de compartir Un momento ¿Qué tal vamos hasta ahora? ¿Se entiende la diferenciación? ¿Nos sirven? Porque lo que he estado intentando Pensar es ¿Qué nos puede ayudar A diferenciar Cuando un objetivo es mío Cuando un objetivo es del usuario De la persona Cuando es estrategia Porque en el día a día A veces nos confundimos mucho ¿No? Porque claro El siguiente paso de objetivo Sería ¿Vale? Y para conseguir esto ¿Qué estrategias voy a llevar a cabo? Y si en el objetivo He puesto la estrategia Ya me pierdo ¿No? Porque ya lo explican el objetivo Pues por eso El objetivo me guía Me permite evaluar Y la estrategia ¿Qué acciones llevar a cabo? Y ya repartirla En los profesionales Que van a estar implicados ¿Bien? Vale Que si no Cuando comparto Nos veo Vale Seguimos Vale Instaurar el uso De un sistema Me pasa lo mismo Favorecer al mantenimiento De una buena intención Comunicativa Aquí el protagonista Vuelve a ser El profesional El que tiene que Favorecer El mantenimiento Es el profesional A lo mejor Lo que yo quiero Como para la persona Es Que Pedro Tenga intención Comunicativa O aumentar Que Pedro Tenga más Intención comunicativa Y entonces El más Tendríamos que decir ¿Cuántas veces al día? Luego podemos desgranar ¿Cuántas veces al día Me gustaría? O en qué momentos Con qué personas Puedo ir desgranando Cada vez más ¿No? Garantizar algunas funciones Comunicativas En concreto Poder expresar sentimientos Y dar información Esta última parte Del objetivo Es muy concreta ¿No? Que Pedro Pueda expresar sentimientos Y dar información Pues es que es muy clara Muy fácil de valorar Incluso podemos separarla Que sean dos objetivos Diferentes Porque cuando en un mismo Objetivo Ponemos varias cosas Luego Nos es difícil Valorarlo Porque imaginaos Que Pedro Si consigue expresar sentimientos Pero no consigue Dar información El objetivo No está conseguido Está a medias Entonces es mejor Que cada objetivo Lo tenga por separado ¿No? El siguiente Optimizar el sistema De comunicación Para facilitar Su uso E interpretación ¿Quién optimiza El sistema? Soy yo de nuevo ¿Vale? Como profesional Optimizo el sistema Entiendo que es Pues lo ajusto Lo seleccionado Hago las adaptaciones Necesarias Bueno No sé a qué se refiere Optimizar Pero a mí me vienen Esas ideas ¿No? Vuelvo a ser El profesional El protagonista De su objetivo Ofrecer más espacios Que den oportunidades Para charlas sociales De nuevo El protagonista De su objetivo ¿Quién debe ofrecer Los espacios? Los profesionales ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué quiero ofrecer Más espacios? ¿Qué pretendo conseguir Con la persona? Pues a lo mejor Lo que pretendo Es que la persona Hable de lo que ha hecho En el pasado Disfrute Compartiendo Conversaciones Se relacione Charlando Con sus compañeros Bueno Ahí El por qué Genero esos espacios Me va a dar la respuesta De qué objetivo Me estoy planteando Con la persona Aumentar su interés E intención comunicativa Bueno Pues que Pedro Tenga más interés E intención comunicativa Sí que es un objetivo Para él directamente Favorecer comunicación funcional Expresión de deseos Necesidades Y preferencias Bueno Si pongo Favorecer comunicación funcional Es un objetivo Para el profesional Pero si pongo Que Pedro Exprese deseos Necesidades Y preferencias Ya sí que es un objetivo Para él Incrementar participación En situaciones De interacción A mí este me parece Muy interesante Quizá un poco Amplio Y luego tendremos Pero quizá En las estrategias Ya se concreta Que es eso De incrementar Participación En la interacción Es que pida su turno Que exprese Que exprese Sus deseos Que salude A lo mejor Nos interesa Que ese objetivo Tan amplio Lo podamos Poner en cosas Más concretas Y más pequeñas Favorecer el uso De un comunicador En todos los entornos Y diferentes contextos Sociales Ahí de nuevo Protagonista El profesional El profesional Es el que debe Favorecer el uso Y a lo mejor Mi objetivo Con la persona Es que utilice Que la persona Utilice el comunicador En todos sus entornos Yo favorezco el uso Pero Fijaos que el verbo También Influye En donde estoy Poniendo el foco En la persona Que es la protagonista O en el profesional Reforzar actos Comunicativos De manera intencional Saludar Decir adiós Pedir más Acabar una tarea Fijaos aquí Son tantos Actos comunicativos Que sería difícil Que este objetivo Nos ayude En el día a día En nuestras rutinas Diarias con las personas Y difícil de valorar Porque puede que haya Adquirido unos Y no otros Entonces Podemos ponerlos También De forma separada Reforzar el uso Adecuado de palabras Ya adquiridas Relacionadas con su rutina Trabajar Jugar Pintar Dormir Beber Sentarse Reforzar El verbo Pone el enfoque En el profesional Que es el que lo refuerza Pero podemos cambiar Pero podemos cambiar el verbo Y es que la persona Que Pedro Use adecuadamente Las palabras Que ha adquirido O que use Con más frecuencia O que use Más entornos Ahí hay que ver Que nos interesa Promover actos Comunicativos nuevos Pedir ir al baño Pedir un juego Actividad Expresar frío Pues igual En vez de promover Que pongo el foco en mí Que la persona Pida ir al baño Ese ya es un objetivo Que pida Lo que desea hacer En su tiempo libre Juego Actividad Que exprese frío Veis que son objetivos Diferentes Y que es bueno Tenerlos Tenerlos separados Promover la enseñanza De nuevos métodos rutinarios Estar en silencio Atender Escuchar Eso en realidad Es algo del entorno Que no El protagonista ahí No está teniendo No está siendo la persona Impulsar el uso De nuevas palabras ¿Quién impulsa? Soy yo El que impulso Entonces A lo mejor Lo que quiero es Que la persona Adquiera Más vocabulario Para cubrir Sus necesidades Aquí yo no sé Si colores Números y vocales Es una necesidad De la persona O es un objetivo Curricular Que tengo en mi lista Entonces ahí Cuidado con lo De la funcionalidad Realmente Esas nuevas palabras Son las que Tienen un impacto En la vida De la persona Cubren sus necesidades Si me decís Sí porque le encanta Pintar Y si se sabe Los colores Me puede estar Pidiendo los colores Puede hablar Sobre los colores De lo que pinta Pues genial Pero cuidado Con estos objetivos Que a veces Si estamos en etapa Escolar Son muy curriculares Porque a lo mejor Son palabras Que no tienen Un impacto En la persona Responder a su nombre Y al de personas Cercanas En su día a día Utilizar una actividad Es para fomentar Para fomentar la atención Y el interés Por ellas Bueno Nos pone Responde Entonces bueno Pues Pedro Responde a su nombre Es un objetivo Y al de personas Cercanas Es un objetivo Que es El protagonista Es la persona Es concreto Luego Luego si ya Responde Al de personas Cercanas Entiendo que ya es Ese es otro objetivo Porque es Saberme el nombre De otras personas O utilizarlo Entonces yo no Me mezclaría Lo separaría Fomentar la intención Potenciar las funciones Proporcionar oportunidades Fijaos que son Tres objetivos Bastante generales Y que todos ponen En el foco En el profesional Vale Entonces ahí Que lo tengamos claro Si era lo que pretendíamos Fenomenal Pero a lo mejor Lo que pretendemos Es poner objetivos De la persona Buscar la manera A aumentar el nivel De comunicación Mediante un SAC Eso claramente Es un Un objetivo Del profesional Y que comience Por aprender A decir sí o no Entonces Podríamos cambiar La redacción Y que Pedro Responda sí o no Cuando se le pregunte Fijaos que Es bastante Bastante concreto Vale ¿Cómo ¿Cómo os va sonando Todo esto? ¿Os aclara? ¿Os ayuda? Porque quería dar Eso como En vez de a cada uno Escribiros individualmente Veía que eran cosas Muy comunes Que nos pasaba a muchos Y que me parecía más útil Hacerlo así De forma grupal ¿Os sirve? ¿Os ayuda? ¿Veis que Sería importante Porque a lo mejor Decís Bueno Es que creo que en el plan De comunicación Vamos a mantener Objetivos para Los profesionales Y objetivos para Las personas Para los usuarios Pues bien Pero si lo ponemos Así claramente Que sepamos Dónde estamos Poniendo el foco ¿No? Vale Ana Por el chat Nos dice que sí Que le ha servido Que ha sido aclaratorio ¿Alguien más quiere Comentar algo? Preguntar? Sí Habéis visto No solo os pasa a vosotros En las panas Lo de poner el foco En nosotros Habéis visto Que muchos Muchos objetivos Ponía el foco En el profesional Es decir Muchas veces En nuestras estrategias Ah pues vamos A fomentar A dar oportunidades Y al final Esos son objetivos Para nosotros Nosotros Hemos Hemos hablado Bueno Nuestro objetivo Tal vez era muy amplio Que es El de aumentar El nivel de comunicación Mediante un SAT Pero es que No lo habíamos No lo habíamos contemplado Con este chico Y hemos también Cambiado de usuario Y bueno Ha sido muy nuevo Para nosotros Y tal vez Bueno Y también Y mediante la estrategia De si no De poner Un cartel Una imagen Si no Y que identifique Entonces El objetivo Sería replantearlo Como que el usuario Prenda a expresar Aceptación o rechazo Que para nosotros Es importante Creo que ese es Un objetivo concreto Y que comience por ahí La estrategia Si sería La de la imagen ¿No? Claro Cómo hacerlo O cuando Luego podemos Concretar ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues sobre todo En el momento de la merienda O en la hora de comer Luego podemos ver Las estrategias Que nos ayudan A llegar a ese objetivo Pero sí El rechazar O asentir O sea Eso es una cosa Muy concreta Que nos va a poder servir Y que nos guía En nuestro día a día Es Ah Que queremos que este chico Entonces Lo podemos tener ahí Porque es sencillo Es fácil de acordarnos Y además Él intenta hacerlo Notamos que intenta hacerlo Sobre todo Cuando pide la tablet Por ejemplo O a la hora de comer Que ya no quiere más O quiere agua Entonces Aprovechar esa necesidad Que él tiene De comunicar Que ya no quiere más O que quiere algo Creo que ahí Podríamos trabajar Fenomenal Fenomenal Patricia pone Que le resulta sencillo Diferenciar entre Objetivo para el usuario O en interlocutor Sí Me parece Me parece bien Y además Es que nos hace También como Luego evaluarnos A nosotros Hemos potenciado Hemos dado oportunidades Hemos Provocado O sea que también Nos podemos evaluar Nosotros Muchas veces Ponemos el foco En vamos a evaluar El avance de la persona Pero Y si yo me he puesto objetivos También me evalúo a mí mismo ¿No? Más Bien Vale Pues vamos a aprovechar ahora Para Para ver La selección Del sistema Los El sistema Que habéis elegido Cada Para cada caso ¿Vale? Porque yo creo Que eso sí que es muy interesante Ver qué criterios Habéis tenido Bueno Pues el recorrido Muchas personas Habéis dicho Es que ya está aquí En este momento Pues me parece fenomenal Eso es muy importante Su histórico No nos olvidemos Porque si además Estamos con personas adultas Tienen mucha historia previa Y hay que tenerla en cuenta Entonces ¿Quién se anima A compartir Su 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 caso? Yo espero Que Que podamos ver todos O sea que Que podamos ser ágiles Y Y ver todos los que estamos Ahora en la sesión ¿Quién quiere empezar? Bueno a ver Yo me Ay Están hablando Yo me he encontrado Bueno que La persona con la que Hemos estado trabajando Que es una persona ya Adulta Y Él entiende Todo lo que se le dice Pero a la hora De expresarse Él No lo entiendes tú Bueno se hace Se hace entender Pero su lenguaje Es muy Muy básico Y Y cuesta entenderlo Entonces claro Centrándome En un sistema Aumentativo Me he perdido Completamente Digo porque Es que Es que no sé Por dónde Por dónde ir Digo porque Él me entiende Él se hace entender Y aquí el sistema No sé Entraba en Bimodal Digo pero es que Es que no sé Me he liado Laura No sé Normal porque Son situaciones En las que Ya hay comunicación Ya hay ciertas estrategias Y el El problema es Que Las estrategias Que tienen No son suficientes Para que le entendamos En todos los entornos Entonces claro Hay que Hay que evaluar Bastante bien Por ejemplo Él tiende Cuando no le entendemos Tiende a usar gestos Para compensar Cuando no se le entiende Sí Sí Vale No por saber Si eso le sale De manera natural Por ejemplo Hay personas que te dicen Ah Ah Y no le entiendes Y te hacen Ah Ah Y dices Ah la moto Por ejemplo Bueno pues eso Como que si es lo primero Que le surge Es que le es fácil Esa manera De De aumentar Su comunicación Sí Y si no lo acabas De entender Te coge de la mano Y te lleva A donde Quiere ir Porque se ha roto La persiana Te dice muchas cosas Pero después te lleva A donde se ha roto La persiana Por ejemplo Claro Claro Entonces Bueno y como hablábamos Que seguramente No habrá un único sistema Que apoye a esta persona Entonces Yo creo que por ejemplo La comunicación bimodal En el caso que estás comentando Posiblemente Sea un apoyo Una ayuda Porque Si no se le entiende Pero Sea algunos signos Algunos Y las personas de mi entorno Empiezan a asignar Y empieza a aprender signos Seguramente Eso le ayudará Para aumentar Sus posibilidades De que Le entiendan Perdona Sí Bueno mamen y yo Es que tenemos No hemos hecho este ejercicio juntas Pero nos referimos A la misma persona Genial Lo que veía De De la comunicación bimodal Con él Es que aparte De que tiene O sea que a nivel Memoria Pues tiene mucha afectación Y Pienso yo Que También es lo que hablábamos De no No presuponer Que no lo va Aprender Pero creo que Se encontraría Con bastantes problemas Llegar a un número De signos Y luego Que es una persona Que Las manos Tiene muy poca movilidad Pues ahí Tiene unas habilidades De motricidad fina Muy 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 reducidas Entonces Sí que me lo imagino Haciendo algún signo Más Pues igual Moto así sí Pero algo que fuera Muy fino No le veía yo Vale Ahí lo que nos podemos Plantear es Claro Los signos Tienen la potencia De ser muy rápidos Que para una persona Que ya tiene lenguaje Aunque no sea comprensible Dotarle de algún signo Que le aumente La comunicación Puede ser muy útil Entonces podemos pensar Primero yo haría Un análisis De De qué suele hablar Él O sea Cuál es el contenido De lo que suele hablar Él Si tiene Pues eso Pues le gusta hablar De sus intereses Pues del fútbol O de sus hermanos O de su pueblo No sé Hacer un listado De cuál es el contenido De lo que suele contar O a lo mejor no Es súper amplio Y es imposible Pero bueno En general Sí podemos hacer Y decir Vale De todas estas palabras Eh Alguna de ellas Vemos que si Las puede usar con signos Es algo muy rápido Y que le ayudaría Entonces a lo mejor En vez de bimodal Como para todo Y como que Como objetivo Que aprenda Muchísimos signos Lo que pretendemos Es que Algunas palabras Sí que Las tenga con signos Porque son muy rápidas De cubrir Imaginaos que le encanta Ir a A tomar Eh Pues un café Y no se le entiende bien Cuando dice eso Pues a lo mejor El que aprenda El signo de café Que a lo mejor No lo hace así Con esa precisión Pero a lo mejor Hace así Bueno Pero ya Tendríamos que Plasmar en un En su En su informe De comunicación Que ese es su signo Pues a lo mejor Esa palabra En concreto Si nos merece la pena Con signo Porque Si se tiene que ir A un sitio Busca señalar Ya Casi hasta se le quitan Las ganas Imagínate Entonces Estoy de acuerdo contigo Enar Que si no tiene Mucha precisión Y a lo mejor La memoria Le va a costar Recordar Pues no No es previsible Que tenga Un amplio Glosario De signos El adquirido Pero Si me plantearía ¿Algún signo sería útil En su vida? Entonces priorizar A lo mejor Logramos cuatro signos Que nos parecen importantes ¿No? De lugares O de personas Pueden ser Oye Le encanta ir Con Felipe Que es el cuidador Que no sé qué Pues ponemos Un signo a Felipe Y que todo el mundo Entendamos Que cuando hace así Es que quiere irse con Felipe Por ejemplo ¿Vale? Y entonces Si los signos Puede que no cubran Todas sus necesidades ¿Cuál es la alternativa? Supongo que enar Tú habías pensado entonces Usar un sistema Más con apoyo ¿No? Con pictogramas Sí Un comunicador Dinámico Pero que también Me lo imaginaba Al menos al principio Muy Muy básico No sé Él por ejemplo Pues le encanta el fútbol Y hablar del fútbol Pues igual es elegir Como una cosa Que le gusta Una cosa No sé Algo muy Muy básico Para empezar Claro Que tampoco le requiriera Pasar páginas Que sea algo Que si toca Con toda la mano En vez de con un dedo No pase nada Es como algo que No sé Que tampoco le vaya a frustrar Ya Sí Lo que pensaba yo Que lo que dice enar Que no le frustrase Porque a veces Sí Claro Si lees muy difícil Y lees muy lento Y tal Lo más fácil Es que abandone Y que intente Con otras estrategias Y que al final Eso no funciona O sea Que sí que es verdad Que tenemos que Ponerlo fácil Y es un equilibrio Entre el comunicador Tampoco simplificarlo tanto Que al final No le sirva para nada Casi Pero que Por ejemplo El tamaño De las De las Teclas Tiene que estar Muy bien De las casillas Tiene que estar Muy bien Pensado Para Que les resulte fácil Que no necesite Que pueda Que pueda acceder Entonces Ya eso nos marcaría El número de columnas Y de filas Por ejemplo Y luego Yo siempre tendría En cuenta Que es bueno Que se mantengan Siempre en el comunicador Ciertas palabras Útiles Pues de Quiero No Se acabó O sea Como algunas palabras Que se llaman Palabras núcleos O sea Que no son sustantivos Pero que son muy útiles Para la vida De una persona Porque se usan Frecuentemente Entonces Analizar Con las personas Que conocéis a esta persona Cuáles pueden ser Unas palabras básicas Que me sean útiles No solo pensar Sustantivos Sino Otras palabras Que me sirvan En mi día a día Y luego es verdad Que analizar Pues venga Podemos poner carpetas Podemos Al inicio Algo muy útil En los comunicadores Es Ocultar casillas No hace falta Que desde el inicio Este todo a la vista Si al inicio Solo tengo A la vista Unas poquitas Me resulta más fácil Empezar Me motiva Lo veo fácil Y sencillo Y Está más ajustado Entonces A lo mejor Al principio De todas las Las Pantallas posibles Pues dejo Las de deportes Porque le gustan Mucho los deportes O las de Los miembros De la familia O sea Según Los intereses ¿No? Entonces Ahí personalizar Implica Tanto por acceso Por tamaño De las casillas Y todo eso Como por el contenido Por los intereses De la persona Con esta persona Yo también Una resistencia Que veo Que puede pasar Es que Es una persona Que lleva Vinculada A la entidad Muchísimos Muchísimos Años Y que Digamos que Como que El entorno Que le rodea Ha aprendido Que si él dice Ae Es padre Y si dice Asa Es ¿Sabes? O sea Como un idioma Con él Y que Aunque es verdad Que a veces No se le difiende Y creo que por eso Pues necesita De un sistema Alternativo No sé Si O sea Si eso va a haber Alguna resistencia En el sentido De Ostras Pues No le puedo entender Todo Pero Bueno Es mucho más rápido Que él me diga Ae Y yo Empiece Ah pero tu padre Esto O tu padre El otro O tu padre A ver Y no sé No creo que sea Una resistencia Por parte de él Pero creo que Para que Sea útil Y que de verdad Se vaya a usar Por todos los profesionales Pues que a lo mejor Aparece esa Resistencia Es bastante probable Sí Porque además Es cambiar El piloto automático Que tenemos ya puesto ¿No? Entonces eso Siempre cuesta A lo mejor ahí Como para Elegir bien Qué momento De De implantarlo Para tener éxito Por ejemplo Si vamos a una cafetera Y esta persona Puede elegir Y claro El comunicador Tiene voz Y le entiende El camarero Que no tiene por qué Entender ese lenguaje Tan idiosincrásico Suyo Ahí Ver ese efecto Tan positivo A lo mejor Anima al entorno Y a la persona O sea Elegir así momentos En los que digas Jo Qué maravilla Gracias a esto Le entiende No sé quién Eso Puede ser motivador Sobre todo Para el inicio Para derribar Esas barreras Que yo creo Que sí Que es muy probable Que surjan Muy bien Pues ya habéis visto Eso Que podemos Tantos signos Como el comunicador Intentarlo Y Y ser ahí Insistentes Que a veces Intentarlo Una semana Un mes Que yo a veces Oigo eso Que llevamos un mes Y no hemos conseguido Nada Es que un mes Respecto a Cuánto tiempo Lleva la persona Comunicándose De otra manera Pues ahora Tenemos que Ser más constantes No tirar pronto La toalla Muy bien ¿Quién iba a hablar Antes del otro caso? Yo Sí Venga Pues Adelante Y hay más gente Sí ¿No? Estáis Pero a lo mejor No de la misma persona ¿No? Que seáis de Astos Porque las otras Son de Atención Temprana Y yo soy el centro de día Claro Vale Bueno A ver Mi caso es un adulto Que Tiene De vocabulario Cuatro palabras Y Su Comunicación Es bastante gestual Gestos naturales De señalar Si quiere algo Llevarte al sitio Entonces Como tiene esos gestos naturales La comunicación bimodal Veo como un sistema De comunicación natural Para él Para comunicarse Lo que pasa es que También tiene Discapacidad cognitiva Entonces Hay La comprensión Del lenguaje oral Algunas veces No No Satisfactoria Entonces Había pensado En combinar El sistema bimodal Con Un sistema pictográfico Para apoyar La comprensión De lo que tiene que expresar En ese momento O de lo que se le tiene que decir Porque Que sí que Al hacer la evaluación De la matriz Vimos que Las preguntas De sí y no Te decía todo Que sí Sin entender Lo que le estabas preguntando Entonces Utilizarle el pictograma Y el bimodal En conjunto Para facilitar La comprensión De lo que se le está diciendo Y también Para que él exprese Para que sepa Que es lo que tiene que expresar Porque También hay algunos Conceptos abstractos Que por Que es más visible A lo mejor Con pictograma Que con bimodal Había pensado En combinar Esos dos sistemas Pues bien Yo lo veo bien Que partiendo ya de Partiendo de la situación Ya natural De él Que Que ya usa Gestos naturales Por eso lo preguntaba Antes de la otra persona De si ya está Esa tendencia Es muy positivo Aprovecharla Para ya Sistematizarla Y elegir bien Lo que hay que hacer Es elegir Qué signos Son los importantes Para su comunicación Y luego Me parece bien Tener la mirada También hacia la comprensión Y lo bueno Es que también Tanto el bimodal Como los pictogramas Para secuencias Para darle Las pautas Y tal Los dos sistemas Le van a ayudar Al final Para mejorar Comprensión O sea que Yo creo que Está bien Muy bien ¿Quién más? Hola Buenas Pues a ver La verdad es que Ahora escuchando Tenemos un poco De duda Porque Bueno Os contamos un poco Cómo es el caso De la persona Que escogimos nosotros En este caso La persona Que nosotros Hemos escogido Sí que es verdad Que emite Algún tipo de sonido Es decir Ella sí Por ejemplo Dice sí y no Por ejemplo El nombre de la hermana También lo dice Por ejemplo Bueno No dice café exactamente No dice café O sea Sabes Casi le entiendes Perfectamente Pero bueno Dice Cuatro o cinco cosas ¿Vale? Y no es capaz De decir Por mucho que tú Le intentes decir Por ejemplo Dices verde Pero no lo da dicho ¿Vale? Entonces por eso Entendimos Que un sistema Bimodal Para ella Pues quizás Que se le venía Grande Porque sí que Aunque es capaz De hacer Pues eso Emitir esos sonidos También Lo que decías tú Un poco antes También sí que es verdad Que lo acompaña De algunos gestos Por ejemplo Cuando ella se dice Lo de café Ella te hace así O hace O de ¿Cómo es que hace Lo de rum rum? Hace rum rum Para preguntarte Si se va a casa ¿Sabes? Entonces Pero sí que es Muy reducido ¿Vale? Entonces nosotros Creímos Que para poder Aumentar La posibilidad De que ella O con las capacidades Que vemos que ella tiene Creímos que el mejor Sistema para ella Era el PEX Porque sí que ella Es capaz de distinguir Cualquier tipo De imagen De diferenciarla Y entonces Creímos que era Pues más rápido Para ella Bueno Más fácil Más cómodo A la hora A la hora De escoger el PEX Si no O con un sistema Digamos Bueno Con una tablet Y demás Creemos que eso Para ella No es viable Porque sí que Intentamos utilizar Tablets Bueno Con ella Y alguno más Del grupo Para hacer otras actividades Y ella No es capaz De coordinar A la hora De escoger Porque pone Todos los dedos ¿Sabes? No Bueno No es capaz De usar la tablet Entonces Escogimos el otro sistema Porque creemos Que es más sencillo Mucho más rápido Para ella Pero ahora Tenemos dudas De que quizás A lo mejor Sí pueda ser capaz De llegar A alguno De los otros sistemas No sé Bueno Yo creo Que un poco Lo que estamos viendo Con los otros casos Que quizás No haya que renunciar Completamente Por ejemplo A la comunicación Bimodal Entonces Podemos intentar Algunos signos Por lo que decís Él ya hace Algunas aproximaciones Entonces Podemos intentar Sobre todo Es que Aquí en la comunicación No va a haber Ningún criterio Que nos diga No El signo es imposible A no ser que No haya movilidad Pero es que Ni siquiera Tener poca destreza Porque los signos Los puedes también Hacer de una forma Más O sea En vez de hacer así Pues puedes hacer así Entonces No abandonemos No cerremos puertas Antes de intentarlo Entonces En situaciones así En las que dices Venga Hay que abrir La comunicación Sí o sí Yo intentaría Con ambos sistemas Con signos Llegar al máximo posible Con uno Y donde no se dé Pues tirar Con el otro Además es que La propia persona Es la que nos va a decir Qué es lo que Le aprende Con más facilidad De repente Vamos a ver Pero mira Si ya Ha aprendido Estos signos En este tiempo Y sin embargo Las imágenes Lo que tú decías La tablet No le da Pues la propia persona Te va informando De qué le va mejor Para ella Qué se ajusta más A sus necesidades Y luego El PEC Entiendo Que claro Cuando hay problemas Así para De motricidad Pues quizá El PEC Podéis ajustar El tamaño Y tal Lo que sí que hay que pensar Es El PEC Se centra mucho Sobre todo Al inicio En peticiones Si vosotros queréis Y creéis Que sus ganas De comunicar Son más allá De las peticiones Pues a lo mejor Tenemos que pensar En cómo Hacer en papel Como un comunicador Como el comunicador De las tablets Pero decirlo Vale No va a ser en tablet Porque no No lo vemos posible Por su Por el acceso Que tiene Pero podemos elegir Un vocabulario Y hacerlo tipo tablet Pero en una cartulina Es decir Que pueda tener Imaginaos Sus intereses O las personas Con las que le gusta Estar Que Pero que también Tenga cierto Lo que decíamos Antes del vocabulario Que también pueda tener Me gusta No quiero Más Se acabó Estoy cansado O sea Elegir a lo mejor Un vocabulario Si creéis Que Ella tiene Intención Comunicativa Para expresar eso O sea Lo que Lo que no estaría bien Es Que el sistema Apex Se le quede corto Por así decirlo No sé si me explico Si A ver Si que también Es una persona Que a la hora De expresarse Por ejemplo Lo que dices tú A la hora De demostrar Que está contenta Que algo le gusta O le disgusta Sabes Vamos Se sabe perfectamente Porque es muy expresiva Sabes Porque o O Sabes O todo lo contrario O Eso O así Sabes En ese sentido Si que es muy expresiva Entonces a lo mejor Si que nos hemos equivocado Y a lo mejor Si que es posible Que ella llegue a más De donde Realmente creemos Con el sistema Imoral Claro Si tiene tanta expresión No verbal Y hace algunos signos Esa vía Hay que potenciarla Vale Tampoco cerréis Lo del PX O sea que tampoco Es como Y bueno Como un apoyo A lo que ella No dé Llegar Vale Muy bien Muchas gracias A ti ¿Qué más? Si quieres Yo puedo comentar Mi parte La verdad Que es un caso Muy diferente Al que estamos Hablando ahora De hecho Es que La persona Que le hicimos Como de las más Complicadas Que teníamos Aquí en el centro Es una persona adulta No tiene nada Nada de lenguaje Solamente Emite sonido cultural Sin ningún tipo De De sentido Me refiero Que cuando emite El sonido No es para pedir algo Sino Que lo puede Lo puede hacer Cuando está comiendo Como cuando está caminando Vale Es decir No es un sonido Con ningún tipo De intencionalidad Generalmente Lo que utiliza Para manifestar Es que Cuando está contento Pues suele Dar palmas De forma repetitiva Y cuando está enfadado Pues se muerde Su propia mano Hemos estado trabajando Entre la terapeuta Ocupacional Y yo Durante un par de meses Para intentar lograr Un señalado Porque tampoco hace Por llevarte al lugar Cuando necesita algo Es decir Su intencionalidad Comunicativa Es súper Súper Vamos Súper baja Por no decir Que no exista Entonces El sistema Que puse yo Fue un sistema De comunicación Mediante pictogramas Porque como estábamos Trabajando el señalado Hemos visto Que Poner el entorno Todo forrado Con pictogramas Por lo menos Aquellos elementos Que él hace uso De forma diaria Como puede ser El agua O como puede ser El comedor O como puede ser Que hice pillarse Los dientes Pues le hemos Todo identificado Con pictogramas Para ir produciendo Con él Ese señalado Pero por ejemplo En el caso De él Veo como súper Complicado Instaurar Un sistema De comunicación Porque Como no tiene Intencionalidad De comunicar Porque lleva Muchísimos años Así Aunque le trabajemos El señalado Es como Vale Si te has terapia Conmigo Y ya está Si tú no me agarras La mano No hace por pedir nada Y conocemos Sus intereses Sabemos Lo que le gusta Al por ejemplo Le gusta mucho Escuchar música Porque hemos Dotado De significado Que generalmente Cuando da esas palmas Son aquellos momentos En los que él Se siente como Más cómodo Más a gusto Pero claro Es algo que nosotros Hemos deducido Por observación Y hemos dicho Jope Pues si da esas palmas Y tal O sea Es como tan agitado Y demás A mí me da pinta De que está contento Es decir Que está En un ambiente agradable Es verdad Que sin ser la música Ya yo no sabía decirte Cual otro interés Y de hecho Es que hablamos Hemos tenido Bastante contacto Con la familia Y demás Y se pierden Bastante ¿Y dentro de la música Hay alguna música Que le guste más que otra? ¿Qué diferencia? Sí Por ejemplo Cuando le ponemos música De estas tipos Más de Tipo Nicky Jam Y cosas así Pues es como que Le agrada más Por ejemplo Cuando pones música Más clásica O Entonces Te digo Es el caso Más 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 Complicado Que tenemos Aquí en el centro Y la verdad Que Cuesta Porque es como Esa sensación De Intentas comunicar Intentas acercarte a él Intentas Pero es como Que no veo Ningún Pequeño indicio ¿Sabes? De que esté funcionando El trabajo Ya Yo creo que en el perfil Que estás comentando Los dos mejores sistemas Que pueden funcionar Es el Pex O el Sefer ¿Vale? Porque Cuando apenas hay intención Hay que construirla Hay que generarla Y muchas veces Se genera gracias A dotarle de un sistema Lo único es Que al principio La enseñanza Es un poco mecánica O sea Por ejemplo Ponemos música La persona está contenta Pero nosotros La pausamos ¿Para qué? Para provocar Para que la pida Eso es lo que hemos estado haciendo En las sesiones Entre el bioterapeuta y yo Pues yo me he encargado más Como del modelado Del señalado Y demás Y ella va Por ejemplo Le damos Al por ejemplo Que era otra cosa Por ejemplo Que quería comentarte Sabemos que nos le agrada mucho El tema de Mancharse Trindarse las manos Es decir A nivel sensorial No tiene muy buena Vamos Que su nivel sensorial Es como muy Estado Es decir Toco tres o cuatro cositas Y ya está Entonces ¿Qué hemos hecho? Le manchamos Por ejemplo De espuma La mano Con espuma De afeitar Le echamos un poquito La mano Y como sabemos Que a eso No le agrada Le ponemos La servilleta A la vista De él Y nosotros le decimos ¿Qué quiere? Y con la mano Le moldeamos A la servilleta Es decir Le moldeamos Con el dedo Para que el señale La servilleta Y al poquito Volvemos a repetir Exactamente La misma acción Para que él Poco a poco Vaya dotando De significado Ese señalado Y trabajando Con imágenes reales Lo que pasa Que su entorno Sí que lo hemos llevado A pictograma Para aprovechar Y poder Induciendo Por lo menos Que lo vea Aunque no vaya a señalarlo Porque yo tengo ahí Un pictograma Por lo menos Que lo vea Y se vaya familiarizando Claro En realidad La base está ahí De provocación Tanto para pedir La música Como para rechazar Que no me gusta Que me manchen Y lo único es Implantar un sistema Para pedir esas cosas Entonces Si cada vez Que quiero música Yo tengo un pictograma Delante Que es el de música Y me guían la mano Para entregar la tarjeta Y pongo la música Esa persona puede aprender Que entregando la tarjeta Y además Lo potente del PEX Es que la entregas A la otra persona Entonces Que se dan cuenta De que Con esa interacción Reciben aquello Que están pidiendo Entonces Yo quiero música Me guías Con moldeamiento Te moldeo Te muevo No te pregunto ¿Qué quieres? Pídemelo Porque Acordaros Que para fomentar Iniciativa Y espontaneidad Si yo pregunto Enseño a responder Entonces En ese momento No pregunto No le digo ¿Qué quieres? O coge la tarjeta O dámela Sino que me quedo callado Guío Y hago que entregue la tarjeta Ah, música ¿Quieres más música? Pongo más música Disfruta un rato Pauso otra vez La tarjeta vuelve a estar ahí Fácil de coger Que no la coge el solo Guiamos con guía física Y ayudamos a que entregue Y eso hecho Lo ideal es Que no sea solo con música O sea Cuando mejor funciona Es que encontremos Ah, en la merienda Le encanta Pan Con no sé qué Luego Disfruta mucho Con Saltando En la cama elástica O sea Buscar varias Oportunidades A lo largo del día Para que se dé cuenta De que entregando tarjetas Recibe aquello que pide Y ese es el inicio Esa es la primera fase Del método PECS Y yo creo que Justamente El perfil de persona Que dices Que posiblemente Tenga TEA No sé si tenga Diagnóstico Pero lo que describes Vale Aparte El paciente ¿Cuál? ¿Tiene autismo? Claro Pero que Ese perfil Es para el que Va dirigido Especialmente El PECS Y también El SEFER Porque SEFER En vez de la entrega De tarjetas Pues sería Moldear el signo Ahí Lo que veáis Que puede resultar Más sencillo Yo creo que a lo mejor Lo de las tarjetas Puede ser como Más adaptado a él Ya que hay muestras Cuando tú le estás tocando Mucho, mucho A él Ya es como O sea Ya está Me estás tocando demasiado O sea Muestra como un pequeño rechazo O sea A lo mejor El tema de la tarjeta Lo veo como Sí Yo te puedo moldear Pero es un minuto Lo que tardo en moldearte Es muy rápido Claro Exacto Sin embargo Lo que tardo en moldearte Con un signo Que él tendría Posibilidad de hacerlo Porque motrizmente No tiene Pero puede manipular Sus manos Pero muestra mucho rechazo Cuando tú estás ahí Tocando encima 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 Él es como Ya está Ya me había morder O Porque no le gusta Que estén encima de él Entonces ese contacto Tan pegado A él como que no Ya Bueno Pero bueno Lo probaremos Sí Probad porque Encaja perfectamente Con el perfil Que describes Muchas gracias Elizabeth A ti ¿Quién más? Bueno Nosotras Del CDIAT De Astur Bueno En nuestro caso Es un niño De cuatro años Que empezó Hace poquito Aquí en el centro Y bueno Nosotros El sistema Que estamos intentando Implementar Es un comunicador El Asterix De hecho Y bueno Hemos seleccionado También el método OPEX Pero Los pictogramas Lo queremos más Como forma De que él pueda entender Qué es lo que estamos Demandando Que él tiene que hacer Con el comunicador Porque es un niño Con un diagnóstico De TEA Que tiene muchos problemas De atención Nada de contacto ocular Y también elegir esto Porque como Él en septiembre En el cole Empezaron a Trabajar con él Con pictogramas Hacerle una agenda Por aprovechar un poquito Ese trabajo previo Que ya nos comentó La tutora Que estaban haciendo con él Pues continuar Y bueno De momento Estamos probando A ver Si le funciona Si no Y en eso Estamos No te he entendido Muy bien El PEX Al final ¿Lo habéis Utilizado o no? A ver Es que no es tanto El PEX El uso de pictogramas Lo tenemos Tanto impreso Como en el comunicador Y entonces Es una forma Como de hacerle entender Qué es lo que queremos Que él haga Con el comunicador El comunicador Está en la tablet Y lo habéis impreso También para que esté Plastificado Como él ahora mismo No entiende Cuál es el uso Del comunicador Pensamos que Utilizando los pictogramas Podía facilitar Que el niño Entendiera Cuál era Qué es lo que tenía Que hacer con el comunicador Era mostrarle la imagen Y que el niño Pulse De las que tiene disponibles Que son muy pocas Pulse la misma Que le hemos enseñado Luego eso La idea es retirarlo Y que se quede solamente Con el comunicador Pero es como forma De empezarlo Y que lo entendiera ¿Cuánto tiempo Lleváis probando Este sistema? Lleva muy poquito Dos Tres sesiones A lo mejor Porque es que el niño Lleva muy poquito En el centro Vale Vale No te lo preguntaba Porque a veces La diferencia también Con el comunicador O el PEX En concreto Es que a veces El PEX Es muy rápido Porque es bastante sencillo Y entonces Como abrir una puerta A la comunicación Y de ahí Poder acceder A aumentar Con el comunicador Por ejemplo Entonces por eso os decía Si lleváis mucho tiempo Con el comunicador Y no estáis teniendo respuesta Merecería la pena Ir al PEX O sea Como bajar un escalón Poneselo más fácil Si acabáis de empezar Y lleváis dos o tres sesiones Es muy pronto Y es poquito O sea que no es Aunque no lo esté entendiendo Y no haya aprendido Es que dos o tres sesiones Es nada ¿No? Pero vamos Sí Ahora mismo Son tres las que tiene puestas ¿No? Tres imágenes En el comunicador Entonces Al niño le atrae más Ese Formato Claro Y lo que pasa Es que no entiende bien Cuál es su uso Él quiere tocarlo todo Además lo toca Lo escucha Entonces pues Como un paso atrás Para que el niño Y controlar un poco Lo que el niño hace Pues es enseñarle Moldear incluso Si es necesario Para que toque En el comunicador Y retirar Para que no continúe Con la acción De bueno Ahí me quedo tocándolo todo Y bueno Y a continuación Pues se hace Si a jugar Pues se le deja Que juegue Y bueno Hacer todo el proceso Y que termine De entender Qué es lo que tiene que hacer Porque como le resulta atractivo Lo que quiere es tocotearlo Una y otra vez Escuchar lo que dice Entonces Un riesgo Que existe ¿Tiene autismo este niño? Sí Es que un riesgo Que existe en autismo Es que haya mucho disfrute Con la exploración O sea Explorar el comunicador Es normal Y bueno Al comienzo ¿No? Ver Cómo suena Pero hay chicos Con autismo Que se quedan Muy enganchados A Le doy Lo escucho Le doy Lo escucho Y entonces Ahí Es una barrera Es un problema Que se dé Esta situación Entonces Ahí Ponérselo más fácil Que es Pues es que Un método PEX En el que Entrego la tarjeta Y me dan Me dan lo que yo pido Es como muy fácil De entender Fomenta mucho La intención No hay distractores De escucho Y entonces A lo mejor En un primer momento Algo así Más básico Puede ser Más potente Para él Con menos distractores Y tal Y ya El comunicador Podrá venir más adelante No sé Podéis plantearoslo Si se queda muy enganchado A esa autoestimulación Porque al final Si lo que estáis usando Son El mismo comunicador En papel Pues casi es un PEX Pero claro Sin la posibilidad De coger la tarjeta Y entregarla Solamente es tocando Entonces al final Ahí Pierde un poco La gracia ¿No? Del comunicador Y perdemos también La posibilidad Del PEX De entregar Vale Vale Más A mí me pasa Algo parecido Hola También pasa algo parecido Porque nosotros tenemos En el caso Que estamos trabajando Ahora Es un chico De 26 años Que tiene parálisis Cerebral Severa Y claro No tiene dificultad Bueno Discapacidad No tiene Ningún tipo De movilidad Lo único Que mueve Es la cabeza Y la mano izquierda Y el dedo así Y con este dedo Tiene toda la intencionalidad Del mundo Para señalar Lo que quiere Y a veces Hace gestos De rechazo Con comidas Que no le gustan O algo Pero nada más Y sonríe mucho Le gusta mucho Mirar a la gente Y sonreír Pero poco más ¿Qué pasa? Lo único Que le hace muy feliz Es la tablet Porque nosotros Se lo ponemos De una manera Cosa que Él pueda explorar Y mirar vídeos Y eso Bueno Y entonces Todo el tiempo Está pidiendo la tablet Por tanto No identifica La tablet Como un medio De comunicación Y lo veo Muy difícil Trabajar Con un comunicador Dinámico Es decir Con un sistema Adaptado a la tablet No Porque me lo quitaría Enseguida Y diría No saca esto Que estoy viendo vídeos Y además Los busca En historial Los elige Entonces eso Para él Es un disfrute Por eso Posiblemente Necesitéis Tener Dos dispositivos Uno Que estoy Viendo un vídeo Y en el otro Está el comunicador Como tal En el sentido De que Por ejemplo Se apaga Cuando se termine Un vídeo O puedo hacer De forma artificial Ah me toca a mí Yo quiero elegir También Y que entonces Él tenga su comunicador Para decir Yo O O quita O Elegir el vídeo Que quiero poner Por eso Lo que pensamos Bueno No en comunicador Todavía Pero sí En sistema Pex De imágenes El que pueda señalar Que identifique Las imágenes Como un medio De comunicación Con el interlocutor Y que pueda pedir cosas O rechazar Una cosa muy básica Por eso hablamos Del si no Él tampoco lee Pero por lo menos El si con verde No con rojo Identificar de alguna De alguna manera La aceptación Y el rechazo Y eso después Extrapolarlo ¿No? A una comida A una persona A una acción Intentamos partir de ahí Y a ver qué resultado da Y a partir de ahí Sigamos incorporando imágenes Pero claro Si yo le pongo Una serie de imágenes Cuatro o cinco imágenes Que él Siempre Comida Bebida Tablet Padre Madre Etcétera Siempre Elegiría La tablet Entonces No se las puedo No se las puedo Me disparo Claro Lo que pasa Que también Puedo Tener un horario En el que te diga Aunque tú Elijas tablet Decirle Es que no toca ahora Porque mira Ya Tablet va después Ahora no O sea que En realidad Claro Es su pasión La querrá pedir Todo el tiempo Y él tiene que Entender Cuando sí Cuando no Claro Lo que habíamos pensado Junto con la logopeda Que nos dijo Empiecen por el sí Y el no Cuando le planteamos esto Es un poco El sistema Condicionante El clásico Es decir Si tú no me dices no Yo te lo doy Pero si Si identificas el no Por No sé Ensayo y error Si él toca el rojo Yo me lo llevo Y no se lo doy Un poco que aprenda De esa manera A pedir Y a rechazar Claro Antes comentaba No me acuerdo Quién ha sido Lo de la Ah Elisabeth Lo de Que se mancha Con algo desagradable Que no le gusta Entonces Si tú sabes Tanto Si sabes los intereses Como sabes lo que no te gusta Puedes potenciar Petición o rechazo Entonces ¿Quieres más? Mira Tengo más ¿Quieres más? Entonces ahí puedo fomentar No Ah vale Pues entonces no Entonces El si El no Abre muchas posibilidades De respuesta Pero el problema Es que no permite Iniciativa Entonces Que el si El no sea Un primer paso Bueno Pero no os quedéis Mucho tiempo ahí Porque va a ser Siempre dependiente De que alguien le pregunte ¿Quieres esto? Te apetece no sé cuántos Pero es que esta persona Al final Si tú te pones en su lugar Está cerrada Sus posibilidades De decir Es que quiero ver Youtube O es que quiero tal cosa Entonces Lo que podemos hacer es En las imágenes Que le plasmemos Decir Vale Tablet la quieres Pero Lo que podemos tener es ¿Qué cosas de la tablet Te gustan? Entonces Para que Él pueda hablar También de ¿Y qué te apetece ver hoy? Ah pues a mí también Me gusta esto Y entonces A lo mejor Ahí el si El no Para el diálogo Me puede ayudar Pero que ya Haya otras cosas ¿No? Sí Lo que pasa es que Claro Compengamos que es una persona Que no oye No tiene Ningún sistema de símbolos Porque no puede expresarse Mediante símbolos Lo único que hace Es señalar Vale Lo de la audición No me había quedado claro Pensé que era Vale Él señala Señala Y aparte Tiene mucha intención En la mirada Mira el objeto Te mira a ti Mira el objeto Y aparte Gira Gira con la cabeza Si el objeto está lejos En eso Es Bueno Tiene mucha intención Y es muy listo Exacto Claro Sí que nos podía expresar Un me gusta Porque lo que tú dices Se asocia Esa mirada De tal Y tú Cada vez que le ves así Señalas un símbolo De me gusta Lo acabará aprendiendo Claro Sí Que él le entienda También cuando yo Le niego algo También Le señalo el no Le señalo la comida Que ahora toca esto Por eso me parece importante Que en él también es necesario Tener como un horario Lo tiene Lo tiene Vale Para saber Cuando toca tablet Cuando no Lo tiene Sí Sí Tiene una hora Después de comer Pero claro La pide Cada vez que la pide Sí Sí Claro Lógico Vale Pues sí Sí que es importante Implantar un sistema Con esta persona ¿Quién más quiere Comentar su caso? Laura Yo tenía una duda Que antes me recomendaste Lo del sistema PEC ¿El sistema lo hace Con los mismos pictogramas De Arasac? Sí Vale Lo puedes hacer Con los pictogramas De Arasac O Imagínate Que le encanta La música Pero le encanta Algún grupo de música Que sale en YouTube Entonces Puedes coger Un pantallazo De esa imagen De lo que aparece Inicialmente en YouTube Y eso que sea El pictograma O sea que Puedes Lo que sea fácil De comprender Para la persona Y lo que me recomiendas Hacérselo por ejemplo Como si fuera Una especie Como de tarjetita grande Con las tres imágenes Más significativas De su día a día O se le implantaría Ya como un cuaderno Todo completo Con lo que Al inicio Tienen que ser Tarjetas sueltas ¿Vale? Si estamos con música Solo va a tener Delante de él Música ¿Vale? Si estamos Imagínate que le encanta Luego tomarse un batido Pues solo aparecería Batido Es Una imagen suelta Otra cosa es que Luego la guardemos Dentro Del cuaderno Para tenerla Clasificada Y que no se nos pierda Pero él Pero él no va Al inicio A abrir el cuaderno A buscar la tarjeta Y entregarla Vale ¿Vale? Os voy a poner Dos pequeños vídeos Voy a parar Un momento De grabar Intentaré poner El siguiente día El otro vídeo Que es Parecido Pero es con Enseñanza De signos ¿Vale? Pero un poco Es eso Que tenemos que elegir Hoy que nos dedicamos A la implantación Era un poco eso Elegir Qué personas Qué momentos Y cuando Porque si no Lo metemos Un poco Lo agendamos Esto se nos va A pasar Y se nos van Las semanas Sin practicar Y tened en cuenta Que para implantar Un sistema Y si estamos En personas adultas Todavía más Necesitamos mucha práctica Entonces lo ideal Es que agendemos Y que busquemos Los momentos concretos Y las personas Que se van a responsabilizar De practicar Si encontramos Más de una vez al día El éxito Va a estar mucho más cerca Que si es una vez a la semana Es que eso Todos nos pasaría ¿No? Si voy a aprender Un deporte nuevo Si me voy a apuntar A clases de tenis Imaginaos Cómo aprendería yo tenis Si practico todos los días Pues mucho más Que si practico Una vez a la semana Es de cajón ¿No? Entonces El siguiente paso Es eso Elegir Qué momentos Con qué personas Y qué estrategias Voy a utilizar ¿Vale? Y luego Otra cosa Que quería comentar Es que muchas veces Un momento Que comparto pantalla Aquí Muchas veces El uso O sea Todos tenemos Si vamos a usar El bimodal O vamos a usar El comunicador A veces no nos sale De forma espontánea Al inicio Necesitamos practicarlo Trabajarlo Entonces Algo que nos puede ayudar Y que os quería proponer Como siguiente tarea Es crear guiones comunicativos Es decir Elegir Lo primero Tenemos que elegir En qué momento Voy a potenciar El uso De los signos O de los pictogramas ¿Vale? Pues en la merienda Entonces Podemos hacer Como una secuencia Como un guión De Vale ¿Qué hago? Yo aquí He empezado ¿No? Para que tuvieses un ejemplo Pues saco Las opciones Para merendar ¿Qué digo en ese momento? Porque nunca Dejo de tener lenguaje oral Nunca dejo de hablar Entonces puedo decir Ay, qué hambre tenemos Vamos a buscar Qué podemos merendar Mira lo que tenemos O sea que Puedo poner frases Qué frases diferentes Puedo decir en ese momento Y luego Qué signo O qué pictograma Y pictograma suele ser Porque vaya a usar Un comunicador Voy a usar Con esas frases Pues a lo mejor Quiero Potenciar El buscar Y digo Ah, vamos a buscar Y en ese momento Hago signo de buscar O el de merendar O el de mira Entonces El tener claro La secuencia Lo que voy diciendo Y cómo acompaño Mi lenguaje Con signos O con pictogramas Puede ser un trabajo Positivo Que al principio Es así de estructurado Pero que luego Me va a salir fluido Pero que al principio Sí voy a necesitar Hacérmelo así De esta manera De decir Bueno, voy a hacerme El guión De la situación Sobre todo aquí Aquí estamos poniendo Mucho el foco En nosotros En los interlocutores Qué decimos Qué signamos Porque en el bimodal No se asigna todo Y con los pictogramas Pasa igual Con el comunicador No voy a De repente A estar todo el tiempo Haciendo frases Sino que empiezo Por palabras sueltas Como con los signos Entonces lo primero Que tengo que Aprender yo Estrategias Para introducir Los signos Y los pictogramas Y yo creo Que esta estructura Nos puede ayudar Al inicio Bastante A ver Que os vea Qué os parece Queda claro Se entiende Sería distinto O sea Sería Por ejemplo Pensando en el caso De Elizabeth Pues en el caso De Elizabeth La implantación No es tanto Con guiones Sino es más Algo mucho más básico Y sencillo De provocar Sería ponernos En casos ya En los que haya Más habilidades O más intención Que quiero Usar un bimodal O un comunicador Y quiero expandir Un poco esa comunicación ¿Vale? ¿Se entiende? Porque lo que hemos hecho Un poco Volviendo A la Presentación Lo que hemos hecho Es ver Que hay Hay dos formas De enseñanza Básicas Una es el moldeamiento Que es mover la mano Para que haga el movimiento Deseado a la persona Y retiramos ayudas Y ahí Con el moldeamiento Sobre todo Es el método PEX Y el método De Benson-Scheffer Y otro es el modelado Que es Dar modelos Correctos Puedo dar Un modelo verbal O un modelo Con un sistema Aumentativo Entonces Ahí está El bimodal Y lo que se llama Lenguaje natural asistido Que es el uso Del comunicador Entonces Claro ¿Qué sucede? Hoy hemos visto Claros ejemplos El moldeamiento Es ideal Para personas Con poca intención Comunicativa Como en el caso Que nos explicaba Elisabeth Con dificultades Para aprender Por imitación Por observación Y sobre todo Es muy útil Como veíamos También con el Centro de Atención Temprana En primeros momentos Para provocar La petición Que es la función Comunicativa Más básica Nos ayuda mucho El moldeamiento Porque además Puede ser Bastante rápido Por así decir Y no quita Que también Yo voy modelando Voy dando El modelo adecuado Y entonces ¿Qué pasa? Que el modelado Es ideal Para personas Que aprenden Por observación Que están pendientes Del entorno Que imitan O para avanzar En funciones Comunicativas Entonces no quiere decir Que es usar Uno u otro Pero sí que es verdad Que a lo mejor Con ciertas personas Priorizamos El moldeamiento Al inicio Además de darle El modelo adecuado ¿Se entiende Esta diferenciación De moldeamiento Modelado? Yo creo que hoy Los ejemplos Han quedado muy claros Que son necesidades Muy diferentes Los casos Que se parecen más A los que describía Elisabeth Poca intención Poco interés Y Apenas Funciones Comunicativas Y casos Como los otros Que describían De sí Tiene muchas ganas Pero no se le entiende ¿Veis? Ahí Hay claros Usuarios Diferentes Que se van a beneficiar De sistemas distintos De darles modelos O de hacer más Moldeamiento En nuestro caso Que tiene muchas Limitaciones Entonces hacemos Una especie De guión De una acción Determinada Pero en Moldeamiento Claro Al principio A lo mejor Va a necesitar Moldeamiento Una secuencia Ahora vamos a comer Luego el postre Y luego la tarde Por ejemplo Claro Pero a lo mejor Incluso Si queréis fomentar El sí y el no Con esta persona Vosotros el guión Lo que podéis hacer Es ¿Y qué preguntas Vamos Y en qué momentos Qué preguntas Vamos a A provocar Y cómo le vamos A ayudar A que entienda El sí y el no Entonces Estructurar un poco Esas preguntas Esos movimientos Vale Vale Tengo una duda Sí Tengo un caso En el centro De un adulto Con paraísis cerebral Que pues Como nunca ha tenido Un sistema de comunicación Tiene una actitud pasiva Él tiene un comunicador Impreso De pictogramas Y él Comunica Si tú le puedes El comunicador Si le preguntas Si te diriges Hacia él Si te dice Si tiene calor Si tiene frío Si quiere irse de paseo Pide lo que quiere Pero Siempre tiene que ir Alguien a él Si no a él No le sale No tiene intencionalidad De pedirte cosas Porque está En esa actitud pasiva Entonces no sé Cómo crear La situación Para que él Lo pida Por ejemplo El otro día Probamos en el desayuno Le dije A la chica Que le dan a la mente Tú prepara todas las cosas Quédate quieta A ver qué hace No hace nada Se queda quieto Ni siquiera Mira el fumo Entonces No sé cómo pasar A que él Señale el comunicador Para poder sacarlo Y decir ¿Qué quieres? Y al que te diga Lo que quiere Claro Son situaciones Complicadas Por toda su historia Ya Yo ahí partiría De algo Muy deseado Si incluso Imaginaos Algo que le pueda Que le pueda hacer reírse Incluso O sea Algo que le divierta A veces Hay cojines Con vibración Por ejemplo Que les puede Resultar agradable O sea Buscar algo Que le encante Cuanto más le interese Más fácil Nos lo va a poder poner Porque lo que haría ahí Es parar Y enseñarle A que puede decir Más O sea Aunque sea un más Ya puede ser La situación De decir Puedo pedir Y mover al entorno Sin que me pregunten Sin que Entonces A lo mejor En el desayuno Pues no tenía mucha hambre O O el tiempo de espera No fue el suficiente O es que él ya Justo La situación De comida Tiene mucho aguante Y no le importa Entonces Si usamos Momento de comida Pues vamos a buscar Aquello que le encanta Y le echamos Muy poquito Y luego Le decimos Que si quiere más Por ejemplo ¿Vale? Lo ideal sería Eso Encontrar algo Con lo que disfrute Mucho A veces El reto es eso Antes de usar El sistema O lo que sea Es provocar eso Buscar esos intereses Esas situaciones Porque esas son Las palancas Para la comunicación ¿Vale? Bueno Pues hoy Nos quedamos aquí Creo Que hemos avanzado Bastante De Ir O sea Que vamos Como bajando A la realidad A poder Llevarlo a cabo Y yo creo Que la tarea De esta semana Igual Nos va a ayudar A decir ¿Vale? ¿Cómo me dirijo A las personas? ¿Qué les digo? ¿Qué signo? Entonces Vamos aumentando Y acercándonos Cada vez más Si tenéis dudas O lo que sea Ya sabéis Que me podéis escribir Y aunque no os mande La tarea Tened en cuenta Que va a estar Colgada En la Mañana Yo creo Que siempre es Bastante rápido Se cuelga En la página web De todas maneras Intentaré Recordaroslo ¿Vale? Venga Pues nos vemos En 15 días Gracias Adiós Adiós Gracias Adiós Adiós Adiós